El Katana colocándole los huevos a Dendy en su lugar Ya verás, mocoso, en cuanto te ponga el payasito en su lugar, te haré sufrir la peor de las venganzas Pero, ¿por qué se lo estás acariciando? Para que sea más sensible a mi venganza ¿Y la boca? ¿Por qué te la metes en la boca? ¡Ay, buenas a todos! Mis peligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy, activaremos el modo Nostradamus analítico y le echaremos mucha cabeza a lo sucedido en el capítulo 163 de Chainsaw Man Esto con el fin de iluminar las neuronas de aquellos que por no saber prender el interruptor del cerebro, no se enteran de nada Y por tal, después comienzan las marchas en Twitter diciendo Otro capítulo donde no pasa nada Y también porque es muy divertido Ahora sí, menos decadencia y más acción, comencemos con el video Bueno muchachos, llegó la hora de mi esquizofrenia analítica Vamos a hablar y echar la cabeza a cada cosa relevante e importante que apareció en este capítulo La guerra olvidada Papus, todos somos conscientes de las seis primeras páginas de este capítulo Que literalmente se tragaron la mitad de este Esas seis páginas llenas de puro texto donde apareció una mujer quejándose en la televisión sobre la situación actual Y como toda su familia incluyéndola, ellas se habían visto afectados Solo para que al final terminase hablando de chismes de farándula Bueno, pues déjenme decirles que esas seis páginas no eran mera basura Y que tienen un fin en este capítulo Y es mostrarnos el estado actual de la sociedad ante lo que está sucediendo Les explico, el que la mujer comenzase con un tema serio pero poco a poco lo fuese difuminando hasta llegar a un tema de farándula Nos muestra la poca importancia que la gente le está dando a la crisis Viendo como un punto más importante las infidelidades de televisión ¿Qué pasa con esto? te preguntarás Pues bueno, que si la gente les empieza a valer un pepino lo que está sucediendo Eso significa que no tendrán miedo a una guerra Y si no tiene el miedo, Yoru no podrá obtener poder por lo que ésta se volverá débil o su poder se estancará Tal y como pudimos irlo viendo en la pelea contra Kwanzy Donde se suponía que Yoru ya estaba bastante chetada Pero de una patada se la bajaron, eso sí Por tal, eso significa que una semana después de que todo comenzase Las personas comenzaron a olvidar y a restar la importancia de lo que estaba pasando Entonces teniendo esto en cuenta podríamos decir que es muy difícil que llegue a darse una guerra Por tal, perdiste Yoru No trans, no femboy Bueno camaradas, esto creo que es uno de los pocos misterios que Padre Fujimoto nos ha logrado resolver Y aunque sea algo tonto, siempre se agradece que no se deje a la interpretación Por fin nos confirmaron que el demonio clavo es mujer Ya me tenía enrayada la cabeza diciéndome que era hombre A pesar de que actuaba y hablaba como una mujer Gracias Padre Fujimoto, pensé que haría Satogata 2.0 Los recuerdos de Aki A ver, este punto sí que lo quería mencionar Ya que me pareció algo muy curioso las referencias a Aki que hubo en este capítulo La primera cuando Denji recién despierta y lo primero que hace es preguntar por el brazo que le hace falta a Aza Recordemos que los últimos días de Aki con vida, este solo tenía un brazo E inclusive creo que fue el único personaje con el que interactuó Denji que solo tenía un brazo Por lo que pienso que de pronto le habrá hecho recordar algo La segunda, el incidente de las bolas Donde tanto Katana Man como Yoru le pegan en los testículos a Denji uno detrás del otro Justo como Aki y mi amigo sin bolas habían hecho en el pasado cuando vengaron a Jimeno Y no sé, de pronto a las malas Denji habrá recordado cuando él y Aki dejaron sin hijos al Katana Bueno, el punto es que están introduciendo muchas referencias o situaciones similares a las que se vivieron con Aki en el pasado Casi como si más adelante fuesen introducir a la trama algo relacionado con él Y no sería algo extraño, ya que desde hace varios capítulos nos han querido mostrar que a Denji todavía le afecta y le duele la muerte de Aki de Power Además de que sus enemigos usan esto para hacerle daño psicológicamente Tal y como sucedió con el demonio de la caída Y también como ocurrió con el asesinato de Nyako, el gato de Power Por tal, no veo muy imposible que Fujikristo vaya a utilizar el trauma de sus muertes para darle un plot twist a la historia en la parte 2 El plan de Kiga A ver muchachos, como ya la mayoría sabrá, todo este quilombo que hemos estado viendo en los últimos 20 capítulos hace parte del plan de Kiga O mejor dicho, su supuesto plan, ya que no sabemos si es real Para derrotar al demonio de la muerte Así que todas las artimañas que ha hecho como La masacre a nivel internacional de convertidos en motosierra La guerra que está a la vuelta de la esquina por caer El atentado y asesinato de la familia de Denji La desaparición barra muerte de Nayuta Y el rescate de Denji de seguridad pública Todo es para tener éxito en la batalla Haciendo que Denji modo Pochita se encuentre en su máximo poder Pero como sabemos, eso solo se puede lograr quebrándole el alma y las ganas de vivir Por tal, el plan era que después de destruir la familia de Denji Y rescatarlo de las instalaciones de seguridad pública Kiga lo torturaría psicológicamente hasta quebrarlo Y así, al igual que con Machima Aparecería Pochita Pero debido a algunas complicaciones Como tener a medio vecindario en su escondite Las cosas no podrán hacerse según lo planeado Y hasta es posible que pase cualquier cosa Menos lo que debía pasar Ya que para empezar Tenemos a Katana Man El pendejo que le pone comedia a todas las situaciones Y para rematar también está su doble Yoru La cual, por falta de neuronas Hace exactamente lo mismo que él Sin mencionar a Clau Que parece como si fuera su novia Entonces, con todos estos engendros dentro Veo muy poco probable que se pueda dar una situación seria Tal como Kiga quería Por el contrario Puede que ocurriese en un montón de situaciones random e impresibles tales como Número 1 Después de que a Dengi le mencionasen la situación de Nayuta Todos salten a ayudar a buscarla Pidiendo a cambio únicamente que Dengi se enfrasque contra ellos En una pelea muerta después de encontrarla Número 2 También puede que nos vayamos por el lado serio Donde a Dengi si le afecta la noticia de Nayuta Y éste comienza a perder el control Terminando por convertirse en Mopochita E iniciando una sangrienta pelea contra todos Número 3 Puede que Dengi no se tome tan a mal la noticia Y comience un diálogo sobre sus sentimientos y traumas del pasado Haciendo que en el proceso todos comiencen a hablar de sus vidas Tal y como si fuera una reunión de alcohólicos anónimos Número 4 Hasta puede que de alguna forma el catalamán Se termina siendo cercano a Dengi Y desarrolle una relación similar a la amistad Luego de hablar de sus vidas y pesares En pocas palabras Es más posible que reviva aquí A que en esta reunión de personajes Se dé una conversación y escenarios serios A menos de que Kiga tenga otro plan Después de todo Según Yoru Ella es la más loca de todos los jinetes Si les ha gustado el video Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Que eso me ayuda un montón a crecer Gracias a WTain por hacerse miembro del canal Ahora se parte de las filas de Silverman Army Y como siempre dejadme un buen like si les ha gustado el video Y ahora sí Nos vemos en un próximo video